Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Foca bebé sorprende a Kayakista. Se sube a su kayak y lo abraza mientras se toman selfies. Vincent Fejeran estaba pescando desde su kayak cerca del puente coronado en San Diego, California, cuando hizo un amigo inesperado. Una cría de Foca se lanzó al extremo de la cola del kayak de Fejeran, y estuvo con su nuevo amigo humano durante casi una hora. Al principio, el pescador temía que la foca lo mordiera, pero pronto se enamoró de su dulce nuevo amigo, que solo quería acurrucarse adorablemente. Tomó una serie de fotos y un video de su encantador encuentro y las compartió en las redes sociales. Aquí está mi nuevo amigo. ¿Alguien está buscando una foca? Parece que he adquirido una. Bromea a Fejeran en un video compartido por YouTube en octubre de 2015. En el video, filmado por el propio Fejeran en un dispositivo portátil. La adorable criatura marina se acurruca, descansa su cabeza sobre el hombro derecho del pescador. Incluso, hace ruidos en respuesta a los comentarios del pescador. Según el Daily Mail, la cría de Foca parecía estar preparada para acompañar a Fejeran a casa. Cuando el pescador empacó su equipo y volvió a la orilla, el adorable polizón permaneció felizmente tomando el sol en la cola de su kayak. Reació a moverse. Muchos internautas, a los que les encantó el sorpresivo encuentro, dejaron comentarios en YouTube debajo de las imágenes de Fejeran. Ese momento incómodo cuando una foca decide que quiere que sea su humano especial, escribió un cibernauta con humor. Mientras que otro bromeó, eres el padre de la foca, y olvidas pagar la manutención de tus hijos. Según Seals World, hay 18 tipos diferentes de focas, y algunas son mucho más grandes que la que llegó al kayak de Fejeran ese día. La especie de foca que aparece en su video es probablemente un león marino de California, que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es una de las especies más reconocibles, y vive a lo largo de la costa oeste de América del Norte. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.